Bueno, somos de la Fundación Flor. Quiero presentarles a Natalia Mautino. Nati es tejedora de redes, madre, esposa. No te emociones, porque me voy a emocionar yo. Hermana, hija, amiga. Falta decir llorona. Llorona, en Cordobes. De formación, contadora pública, liderazgo y posgrado en mejoras de procesos con más de 25 años de experiencia en el mundo de los medios de pagos. Cambió de rubro para formar parte de Gota Arquigrafía como partner a cargo de recursos humanos y calidad. Gota Arquigrafía es la encargada de hacer, por ejemplo, las letras grandes que dicen nodo tecnológico. Bueno, las hizo la empresa que lidera Nati. O las palmeras de hierro que están en la entrada. O las flores de hierro, exactamente. Bueno, las letras que dan la bienvenida a la provincia también, en Santiago del Estero. Las letras de Santiago en la Plaza de Estas Rojas también. La empresa se dedica a proyectos especiales como obras de arte público y rebranding de marcas a nivel nacional. Además, participa activamente en Fundación Flor como miembro del Comité del Interior para difundir programas orientados a formar mujeres profesionales para ocupar lugares de decisión. Forma parte también de la Liga Educación como vocal voluntaria y madrina de programas de esta ONG que acompaña a alumnos de bajos recursos para que finalicen sus estudios en los distintos niveles de educación. Bienvenida, Nati. Gracias. Vamos a compartir también la tarde con... La tarde, ojalá. Unos minutos de esta tarde. Con Belén Bertinati. Es empresaria, cordobesa también, veterinaria, especialista en producción bovina. Es directora de su propia empresa agropecuaria. Le da vergüenza toda esta parte, pero la vamos a decir. No, no, no. No gusta. Mucho papel, mucho papel. Lo importante es esto. Impulsora de negocios, vicepresidente del Baschanin, empresa que se dedica a la logística con tendencia a la sustentabilidad. Egresada MED, miembro activa de los Comités de Agro y Sostenibilidad y Comité Interior de Fundación Flor. Bienvenida, Belén. Muchas gracias. Y tenemos a María Inés Ferrero, la INE, abogada, consultora de empresas familiares, productoras de seguro, reiquista y apasionada por el coaching holístico que la ayuda a trabajar desde el ser para hacer. Hija de fundador de empresa familiar, hermana de líderes que hoy cuentan con una empresa de ingeniería ambiental desde hace ya 37 años en la ciudad de Córdoba y apostadores a la expansión del rubro como el combustible, logrando trabajar hoy con estaciones de servicios con petroleras como YPF y Puma Energy. Tía de los sobrinos más lindos que la vida me dio. Sí, también. Son nueve. Nueve sobrinos. Desde hace ya 11 años y desde los aprendizajes más profundos, comenzó a caminar las áreas de recursos humanos del grupo, estando hoy a cargo de más de 80 personas, capacitando y desarrollando la logística de trabajo en todas las áreas de desarrollo personal y profesional de quienes forman parte de sus equipos para la obtención de resultados. Bienvenidas. Un placer tenerlas en nuestro workshop. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer un repaso de Fundación Flor, digamos, de qué es la fundación, para que después podamos trabajar en el workshop que hoy nos une. Flor, como decía Vale, es la Fundación de Liderazgo de Organizaciones Responsables y el lema es cultivar la transformación positiva en el mundo. Quienes somos, somos una red formada por todas las mujeres que hemos cursado alguno de los programas de Flor, que puede ser el MED, Cosas de Mujeres, cualquiera de los que nos enviaron a las chicas en el otro panel. Y en base a eso, nosotras vamos formando tanto a líderes como a organizaciones para que éstas puedan transformarse en sostenibles, equitativas, diversas e inclusivas, que es más o menos como diversas. Nuestra misión es impulsar a líderes y organizaciones responsables y en esto ser referentes globales para las personas y las organizaciones que buscan abrazar el cambio positivo. Es que Flor se expande y nosotras, digamos, a través de nuestra propia transformación, es que vamos trabajando sobre nuestro metro cuadrado y transformando las organizaciones en las cuales somos parte. Por ejemplo, cuando veían la biografía mía, que decía que después de 25 años, o más de 25 años, en los medios de pago di un volantazo silver, y diría la Etel Zuli, y gracias a MED, porque me hizo dar cuenta de que me podía dedicar y estar en línea de mi propósito y a hacer otra cosa, y es que hoy formo parte de la empresa Gotarquigrafia, que estaba formada por tres socios, uno de ellos mi marido, y de los cuales me fui a formar parte para poder capitalizar toda esa experiencia que yo había tenido en otros lados, pero me animé, digamos, a dar ese salto de salir de mi zona donde yo conocía mucho toda la parte de tecnología y medios de pago. Así que estoy en pleno desafío de eso, y mucho tiene que ver, este paso por Fundación Flor, mucho tiene que ver con la historia que contaba Nati también. Se ve que las Natis... Van alto, van alto las Natis, vuelan alto, pegan fuerte y dale para arriba. Nos decidimos así de golpe las Natis. Bueno, ¿cuáles son nuestros valores? Como decía Valer recién, nuestros valores son la generosidad, sobre todo esto de ayudar, esto que hacemos nosotros de venir y difundir los programas, muestra mucho este valor de generosidad. La verdad que nos identifica y nos representa. Seis horitas de viaje, divino. Pero, Santiago, lo abrazaron. La responsabilidad, a pesar de haber levantado a las seis de la mañana y acostado a las dos de la mañana después de haber llegado de viaje, estamos acá cumpliendo con el workshop. La diversidad, la verdad que somos una de cada color. Una persona que va a... La integridad, nos apoyamos mucho entre todos nosotros. Y la proactividad, porque hacemos, hacemos, hacemos. Así que, la verdad que nos representa bastante los valores. El alcance de la fundación, gracias a todos los avances de tecnología de los últimos años, pudimos expandirnos. Antes los cursos eran todos solamente presenciales y hoy se pueden hacer virtuales. Y eso es lo que nos ha llevado a expandirnos por más de 56 países. Y la idea también es, ya como propósito, digamos, de la fundación, de Caribe, Asia, África y América Latina. La forma de expandir también es de trabajar y de participar en espacios internacionales como W20, como Davos, como la ONU. Y gracias a esa participación de la ONU y trabajando en todo lo que son los objetivos de desarrollo sostenibles, es que están muy alineados con los propósitos de la fundación. Y es por eso que elegimos trabajar sobre los tres propósitos, sobre los tres ODS que están alineados con los objetivos de la fundación. Y para ello, les doy el pase a mis compañeras cordobesas. El dúo dinámico. El dúo dinámico. Entra en acción. Muchas gracias. Gracias, Nati. Gracias, Nati Mautino. Como decía Nati, vamos a trabajar sobre los ODS. ¿Qué son los ODS y cuándo nacieron? En el año 2015, luego de un proceso de dos años, las Naciones Unidas, todos los estados que la conforman, llegaron a un acuerdo y adaptaron una nueva agenda global que comprendían estos 17 ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible. Son objetivos que tienen metas específicas de carácter general que configuran las tres dimensiones de desarrollo sostenibles, económico, social y ambiental. Nosotros, como fundación, vamos a abordar de esos 17 a tres de ellos. El primero es el número 8, trabajo decente y crecimiento económico. El 4, educación de calidad. Y el número 5, igualdad de género. Bueno, y ustedes se preguntarán, un mundo tecnoglobalizado, me digan, uy, qué novedad. No, no es ninguna novedad. Nosotros, a partir de la pandemia y antes también, tenemos en nuestras manos unos dispositivos que hoy nos conectan con China, con Alemania, con todas partes del mundo y nos permiten ver distintas realidades. Entonces, esto es una disrupción. Cambiamos un paradigma que era, como decía Nati, totalmente presidencial, totalmente personalizado, a algo globalizado. Entonces, el poder de este cambio está en sus manos. Y hoy lo van a ver, porque van a escanear un QR y nos van a permitir interactuar. Sin nosotros decir mucho, van a hacer sus opiniones, que a veces a uno le da por ahí una cierta intimidación o lo intimida a responder a algunas cuestiones, pero cuando ustedes lo ven en una estadística que no aparece su nombre, quizás pueden dimensionar el impacto que ustedes tienen en la sociedad de hoy. Entonces, ahora les vamos a invitar a que escaneen el código y a empezar a preguntarles a ver qué conocen de esto, qué les vamos a contar y cómo es esta dinámica. Y que nuestra misión hoy es que ustedes se lleven distintos disparadores a su casa y que se queden pensando en esto. No van a venir a aprender. Capaz que sí, digan, uy, mirá, los ODS, pero lo que ustedes hoy puedan hacer de la puerta para afuera va a ser su cambio positivo. Bien. Tenemos una persona que ya votó. Bien. ¿Están votando? La primera pregunta es, ¿qué tan alineada está tu organización con el cumplimiento de los ODS? Espera un minuto. ¿Códigos? ¿A alguien le falta? Volvemos a insistir de que puede pasar que no sabían que eran los ODS, nos llevamos a esta herramienta a casa para empezar a aplicar y ver cómo los podemos trabajar. O estaban en conocimiento y puede estar aplicándose en sus espacios de alguna forma específica. ¿Pudieron escanear? ¿Pudieron responder? ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible. ¿Estamos? Está bien. Está bien. Está bien. Perfecto. ¿Cómo vamos, Carlita? Lo que no podemos hacer es verlo. Se los voy comentando. Ah, va cambiando. Totalmente alineada. Tres votos. Adaptando a la implementación, seis votos. No implementa, dos votos. Desconozco el tema, un voto. Muy bien. Ahí le van a mostrar porque no podemos tener dualidad de pantalla. Sí, se ve. Perfecto. Avanzamos. Listo. O sea, que bastante bien venimos. Sabemos, hay conocimiento acá. Empleo. 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 Bastante. Educación. Y género. Vamos bien. Vamos bien. Ahora vamos a empezar a ampliar en cada uno de los que nosotras nos focalizamos y les vamos a explicar el por qué. Y después seguimos con preguntitas en el medio. Bien. Empezamos ahora sí puntualmente a tratar uno por uno los ODS que como fundación vamos a abordar. El número ocho, ¿sí? Básicamente es erradicar la pobreza ante la posibilidad de dar posibilidad de trabajo, ¿sí? En la igualdad. Ahora, el inciso, el ODS ocho tiene diez incisos, pero nosotros vamos a tocar el 8.2, que es lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica, la innovación, entre otras cosas, centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra. Entonces, ahí cambiamos de diapositiva, Carlos. Tenés que estar a cuatro manos. Entonces, ahora se viene el paradigma, tecnología y productividad. Y vos decís, no, bueno, pero si metemos más robots y metemos más tecnología, vamos a quitar fuente de la URE y no, que la gente... No, pará, 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 pará. Paráremos la pelota porque no es así, es un mito. Nosotros vamos a tener tecnología que nos va a ayudar a los procesos. Lo que nosotros tenemos que ver como trabajo decente y de calidad es que toda la mano de obra que tengamos la capacitemos, la especialicemos, que nuestros trabajadores valgan más, que nuestros trabajadores estén contentos, que terminemos con esta brecha de insatisfacción para generar esto, confort, que la gente quiera estar en las empresas, que no se nos vayan, no tengamos una alta rotación. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, busquemos herramientas de automatización, automaticemos procesos, hagamos una digitalización de datos. Che, está bueno que la empresa te mande, oh, feliz cumpleaños a tus compañeros, un mensajito, algo, estás bien, no estás bien, o sea, bajemos a la tierra, bajemos de toda la tecnología que tenemos, la humanicemos, hagamos parte y sigamos para adelante. No confrontemos porque la tecnología nos va a atravesar, en algún punto nos atraviesa y no tenemos que resistir este cambio, lo acompañemos y lo amoldemos a nuestras formas. Entonces, creemos bases de información, la famosa base de información, Big Data, el Google, el Google Drive, son todas cosas que usamos todos los días, pero no dejan de reemplazar a nadie, ¿entienden? El WhatsApp, por ejemplo, una tecnología y hoy te comunicas todos los días, pero no dejo de reemplazar a nadie, porque vos no vas a dejar de decir... En realidad está la capacitación para poder aprovechar toda esa información. Por supuesto. Exactamente. Porque esa es la que nosotros seguimos analizando. Impulsar por accesos comerciales, darnos valor, seguir adelante. Adelante. Entonces, ¿qué aplicaciones tecnológicas están realizando en tu organización para mejorar la productividad? Esa es la otra pregunta. Acá ya fueron contestando, Ine. Ah, bien. Tenemos una respuesta que es una aplicación para el agro, una aplicación para sistemas de clasificación, aplicación para medir productividad, automatización de procesos de fabricación, app para procesos administrativos, sistemas de gestión, app para aplicación para información online, tecnológica en vehículos rodantes, capacitación con diferentes herramientas. ¿Sí? Buenísimo. Muy bien. Bueno, o sea que en ese punto sí están trabajando y usando la tecnología. Bien. Es que todo va llevando, ¿no? ¿Viste? Bien. El segundo DC que vamos a tratar y vamos a tener la actividad, educación de calidad. 4.4. De aquí al 20-30, aumenta considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. Pasamos a la otra diapositiva. Lo que vamos camino es que lo que viene son las carreras de ingeniería, tecnología, la ciencia, ¿sí? Entonces, todos los empleos que hoy generalmente hay en, digamos, en las carreras que son como más estructuradas, tienden a desaparecer porque es ahí lo que empieza a pisar fuerte de acá en adelante, ¿sí? En el futuro hasta el 2030. Vamos con la pregunta, entonces, les apareció en el celular, en tu organización, ¿realizan acciones para mejorar las habilidades tecnológicas de las personas que componen sus empresas, sus organizaciones? O su día a día, ¿no? O su día a día. No importa, su organización puede ser una sola, ustedes son su propia organización y su propia desorganización también. Entonces, fíjense qué pueden hacer ustedes por ustedes y por sus pares, ¿no? Respuestas, uno, una persona dijo siempre y las otras siete personas dice a veces. Muy bien. ¿Sí? Vamos a poco. Pero no hay ninguna que diga nunca o no... No lo considero necesario. No lo considero necesario. O sea que la tecnología la viene atravesando fuerte. Exactamente. O te adaptás o te adaptás. Sí, sí, sí. Un poco así, ¿no es cierto? Bien. Bien. Bien, entonces, esta era la pregunta que ya contestamos. Vamos con el OEDS 5. Equidad de género para el desarrollo sostenible. Qué tema, ¿no? Hoy en día, equidad de género, igualdad de género, pesa, pesa muy fuerte. Es una palabra que nos resuena todo el tiempo. Y yo le digo, y ahora somos hombres y mujeres, el 50% del mundo, de la población mundial, son mujeres, aproximadamente más o menos, y de ese 50% labura o tiene trabajo el 20. Che, ¿qué pasó con el otro 30? ¿Por qué no podemos generar o darnos un valor agregado a nosotros mismas? Eso, tenemos que buscar la desigualdad. La igualdad, perdón. Ante la desigualdad, no generar ese espacio de disconformidad. No, no. A ver, si otro no lo está haciendo por mí, yo voy a hacer eso por mí. ¿Sí? Nosotros tenemos que generar los espacios. Nosotros vamos a ir a buscar esos espacios porque nos corresponden por derecho. Para tener una vida más sana, para tener una sociedad más sana. Entonces tenemos que trascender esas barreras impuestas, no impuestas, de paradigmas anteriores, de paradigmas anteriores, culturales, religiosas. Bandera cualquiera que sea. Nosotros tenemos que trascender eso. Nos tenemos que animar a lo que las chicas decían, dar ese salto. Cultivar esa transformación positiva. De la parte positiva. No nos quedemos en las viejas cosas. Vayamos, avancemos. No sigamos contando historias viejas porque la historia es historia. Del presente para adelante, presente y futuro. Entonces para eso atravesemos. Y lo que les contaba era esto. O sea, niñas y mujeres, mayor población de talento en distintas áreas, no están ocupadas. Entonces, chicas, sus hijas, sus nietas, sus familiares, todo lo que tengan, vamos, se puede. Nosotros estamos acá porque pudimos, porque nos animamos. Y nos podemos equivocar, pero van a haber otras que nos van a sostener. U otros que nos van a sostener. Hagamos equipo. Esto no es hombres y mujeres. Son equipos. La igualdad es eso. Ser iguales, laburar a la par. ¿Sí? Entonces ahora... La pregunta, vamos con la pregunta, Menti, desde tu organización. ¿Qué podrían hacer para mejorar la participación de mujeres en tecnología? Vamos recibiendo sus respuestas. Acercar posibilidades de desarrollo. Romper estereotipos de género para actividades científicas. Es muy bueno. Perfecto. Becar a niñas para estudios tecnológicos. Bien. Esa está. Genial. Capacitaciones. De manera asociativa vamos organizándonos para conocer y mejorar estas herramientas. Perfecto. Capacitar a mujeres de más de 50 años. Muy bien. Esa está genial. Genial. Esa está buena. Capacitaciones. Llevar a la acción. Networking. Esto que estamos haciendo. Estamos haciendo. Networking. Profundizar este networking. Es verdad. Apoyo grupal y participación activa en cuanto a perfeccionamientos disponibles. Incluir, invertir, capacitar. Bueno, generación más 40. Ya no es una generación inútil. Que decían, nadie te va a contratar. No salga a buscar laburo. No tiré currículo. No, chicas. Están a la mejor edad. Tienen experiencia. Hicieron un montón de cosas en su vida. Si tuvieron familia, criaron a los chicos. Están bárbaras. Es su momento. O sea, hay tiempo, chicas. Tienen tiempo libre. Pueden hacerlo. Se pueden animar. Es lo que más se necesita, ¿no? O sea, la experiencia, el sentido de la responsabilidad, el conocimiento, la madurez. O sea, cada etapa tiene lo suyo y esa etapa es la que nosotros necesitamos dentro también. ¿Podemos ver un video? Vamos a ver. Es un video maravilloso que queremos compartirles. Que tiene que ver con todo esto que hablamos, ¿no? No está hecho por nosotros. Vamos a hablar sobre el sueño. ¿Qué es eso? Es el sueño que viene entre las mujeres y su potencial total. Nos vemos en el año 8, 5. Las mujeres no creen que pueden ser presidentes, científicos, astronautas, big thinkers, ingenieros, CEOs. Y el listo se va a seguir. ¿Por qué? Porque ¿qué más vamos a creer? Cuando somos tres veces menos likely a ser dado una película con la tecnología. Eso es triste. Y cuando nuestros padres son más probablemente a Google. ¿Es mi hijo gifted? ¿Es mi hija gifted? Eso no es cool. Nosotros necesitamos ver las mujeres brillantes siendo brillantes. Y ver cómo se han llegado a donde están. Para imaginar nosotros mismos lo que hacen. Pero no podemos hacerlo solo. Moms, dads, brothers, and bosses. We need all of you to help. We need to close the dream gap. It's up to all of us. Depende de todos nosotros, ¿no? Parece algo, un mensaje maravilloso. No sé qué opinan ustedes. Exactamente. Bueno, comentarles muy rápidamente qué era lo que les decía. De uno de cada cuatro jóvenes matriculados son ingenieras mujeres. Y esto es un número bastante bajo. La idea es aumentarlo. Diversidad y crecimiento económico. Las compañías con mayor diversidad de género tienen un 25% más de posibilidades de obtener una rentabilidad superior. Y un 36% en el caso de diversidad étnica cultural. Estudio consultora. Y miren esto. Las mujeres representan solo el 20% de la fuerza laboral. En Argentina, en el sector industrial. Miren, chicas, cuánto tenemos para crecer. Un curso, una capacitación, una charla. Creérsela un poco más que podemos. Es cuestión de actitud. La última pregunta. Desde, en una palabra, ¿qué harías para contribuir al cumplimiento de las ODS? Van llegando las respuestas. Una palabra sola que ustedes puedan... Me encanta. Esta nube de palabras me encanta. Involucrarme. Es una sola palabra. Compromiso. Comprometerme. Animarse. Tecnología. Capacitación. Animarse. Animarse. Responsable. Compromiso va ganando espacio. ¿Sí? Vamos a ver si puedo... Compromiso. ¿Sí? Sí, quiero mostrarlo exactamente. Denme un segundo. Voy a cambiar el cable. Quiero mostrarles cómo quedó formada la nube de palabras. A ver, ¿qué va? ¿Ese es que va? Ahí va. Ahí sale. Ahí está. Compromiso. Compromiso. Depende de nosotros. Definitivamente. Bueno, la idea era justamente darles ideas disparadoras. Creo que se han comprometido todos para trabajar en esto. Muchísimas gracias por estar. Espero que nos sigan. Sí, hay que darles las redes de la Fundación Flor. Arroba Fundación Flor en Instagram, www.fundacionflor.org.ar. Así que ahí pueden compartir información, pueden ver de qué se tratan los programas, las formaciones que tenemos por ustedes. Me encanta esta nube de palabras. Quedó compromiso como una idea que cierra justamente esto, ¿no? Hay que empezar a comprometernos, a animarnos, a involucrarnos, capacitar, transformación. Todas palabras que en sí mismas tienen un sentido, pero cuando nosotros hacemos que esa palabra se transforme en un hecho, sobra más sentido todavía. Muchísimas gracias a ustedes por asistir. Gracias, Inés. De decirles que esto que les contó la experiencia Natalia de cómo la Fundación, este programa MED que nosotras hicimos, la transformó. Ella contó su historia. Nosotras podríamos contar la nuestra, pero en definitiva lo que queremos decir que es un espacio que nosotras... Atravesamos y nos atravesó. Voy a soñar todo, con el micrófono voy a soñar. Es un espacio que nos transformó, lo atravesamos y en cada uno de nuestros espacios, nuestros metros cuadrados, nos hizo un cambio. Ya sea para transformarnos hasta para reconocernos dentro de esos espacios. Porque muchas de nosotras, y eso puedo decir en mi caso particular, yo no me reconocía dentro del espacio donde yo estaba. ¿Se te cayó? Sí, sí, pero ya me doy por vencida. No me reconocía dentro del espacio donde yo estaba. Entonces, es importante decir... Tengo que hablar así directamente. ¿Está ahí? ¿Hola, hola? Está prendido ahí. ¿Hola, hola, hola? No importa. Total, es cortito. Es, sinceramente... Ahí está, no hay problema. Animarnos, a vernos, reconocernos, para luego transformarnos y luego salir a transformar. Y contagiar el resto. Y nosotros viajamos desde Córdoba hasta acá con mucho amor, con mucho cariño, porque estamos con ese motor de querer hacer y querer llegar a ustedes para transformar a ustedes y a quien podamos transformar y nos permita transformar. Eso es lo que es para nosotros la Fundación Flor y a lo largo de todos estos años, las experiencias que también de forma individual y en los espacios que nosotros podemos compartir, queremos contagiar.